Buenos días, buenos días, uno, dos, uno, dos, probando sonido. Bueno, aquí estamos ya ubicados en barrio abajo de las zonas de Utilá hoy en la maratón para ayudar a nuestro buen amigo Rodomel Saldívar, quien se encuentra muy mal de salud. Es que esperamos a todos los amigos que vengan por acá, aquí ya está compa Rubén Popular Puma. Hoy estamos por acá para poder ayudar a Rodomel Saldívar, ahí con lo que podamos, con lo que tenga voluntad las personas, estamos en el barrio bajo, aquí en la zona de Utilá, ubicados para hacerle una pequeña maratón a nuestro amigo Rodomel Saldívar, que se encuentra muy mal de salud. Así que para todos los amigos les hacemos la invitación a venir por acá a colaborar con su granito de arena, con lo que tenga voluntad. De una empira para arriba pues todo se vale. Y agradeciendo desde ya a todos los amigos que ya han pasado por acá, han dado su ayudita. Así que saludos, por acá está el mero Francisco, popular chico, por aquí lo tenemos. Ahí nos está acompañando también. Así que les damos el saludo y la invitación a todos los amigos sabaneños, a todos los amigos de Sabana de Utilá, para que podamos ayudar ahí con un granito de arena a nuestro amigo Rodomel Saldívar, que no encuentra muy mal de salud, allá en San Pedro Sul. Así que les invitamos para que nos puedan ayudar con lo que tengan voluntad las personas de nuestra comunidad, los que nos visitan acá, a nuestra aldea, los que vienen a diferentes balnearios, nos puedan colaborar con su voluntad. Saludos para todos los amigos, a Lili Gutiérrez, por ahí está viendo la transmisión. Esperamos que comparta, comparta la transmisión para que la gente se dé cuenta que estamos por acá, que aquí estamos ya listos y preparados. A Ernesto Hernández, saludos. Por aquí estamos ya esperando que vengan las personas a dejar su granito de arena para nuestro amigo Rodomel Saldívar. Saludos ahí para Ernesto, para Lili Gutiérrez, para todos los amigos que están conectando. Allá Armando, saludos Armando, va por ahí rumbo a Zona Guerra. Hola Armando Márquez. Así que les invitamos a ayudarnos con lo que tenga voluntad para la salud de nuestro buen amigo Rodomel Saldívar, Daniela Villera, saludos. Dariela Villera, perdón. Dani Ortiz, el popular chino. Ahí les invitamos a los amigos a poder colaborar con nuestro amigo Rodomel Saldívar, que es un hombre que siempre está ayudando ahí a los más necesitados, apoyando ahí a las personas de escasos recursos en nuestra comunidad, gestionando ayudas en diferentes partes. Y pues hoy él necesita de la nuestra, necesita nuestra ayuda. Saludos, saludos compas. Dice Irma Andrea Lemus Amaya, gracias Irma. Saludos allá donde quiera que se encuentre. Aquí nos encontramos, barrio abajo de Zona de Utilá. Así que les invitamos y si alguien quiera acompañarnos, por aquí lo estamos esperando. Ya se va a ser presente por acá Osmin Argueta. Ya viene ahí llegando a nuestra comunidad Osmin Argueta. Por ahí ya lo vemos venir. A ver quién estará con nosotros, acompañándonos hoy en esta pequeña maratón, que estaremos hasta las 12 del mediodía. Ahí pueden observar al amigo Osmin Argueta. Bendiciones hermosas, ahí pasamos al rato, dice. Ovidio García, saludos. Sairis Perdomo también. Y el Esperdomo allá en la USA. Ahí viene ya el amigo Romel, perdón, Osmin Argueta. Estamos viendo aquí la transmisión y la pequeña maratón para ayudar a nuestro amigo Romel Saltíbar. Osmin Argueta es uno de los organizadores junto a mi persona, junto a Puma, Rubén González. Y por aquí estamos ya llegando. Ya gracias ahí a Rancho Tata, que ya nos vino a dejar su aporte por acá. Rancho Tata, los amigos de Rancho Tata que por ahí pasaron ya. Ya llegó Osmin Argueta, así que la bienvenida por ahí. Osmin, aquí ya estamos transmitiendo en vivo y ya hay varias personas por ahí comentando que van a pasar. Y algo, unas palabras para los amigos. Saludes, saludos sabaneños de Cora. De verdad que estamos muy contentos por la oportunidad que nos da Dios de estar aquí ayudando al prójimo. Sabemos que hoy es nuestro amigo Romel. Mañana puede ser yo, mañana puede ser usted. Y lo que le pedimos es que usted se ponga la mano en el corazón y pueda ser parte de esta maratón. Sabemos que lo que está pasando, Romel, ahorita es algo muy difícil. Una enfermedad muy, muy, pero muy complicada. Pero en primer lugar, tenemos fe en Dios que Él va a hacer la obra y pues usted también con su apoyo. No importa cuánto sea. No importa cuánto sea lo que usted mande, pero hágalo. Hágalo y hágalo de corazón porque el que da con buen, con alegría, con corazón, Dios, de Dios viene la recompensa. Así que si usted está en Estados Unidos y no se ponga a pensar, ¿y cómo hago para mandar la ayuda? Mándele una remesa o mándele algo, un depósito a cuenta inmediato hoy, ¿verdad? Lo vamos a retirar aquí a la gente y va a ser parte de esta gran maratón. Así que llame a todos los amigos, a todos los contactos que tenga y dígale, apoyemos a nuestro amigo Romel. Él es una de las personas de verdad que valiosa en esta comunidad. Él, siempre les digo yo, él siempre cuando hay una necesidad, él es el primero que la mira. Estaban las lámparas quemadas, él ya había visto junto con Leo, junto con Rubén y don Fernando y gente valiosa que hay en esta comunidad. Así que necesitamos hoy el apoyo suyo para poder ayudar a nuestro amigo Romel Saldívar. Ahí está Osven Argueta, uno de los organizadores también de esta pequeña maratón. Ahí que estamos esperando, ahí que las personas nos colaboren con lo que tengan voluntad. A saludos a Iris Perdomo, dice que por ahí al rato se comunica conmigo. Gracias Iris, ella siempre está ahí dispuesta a colaborar cuando hay una causa ahí para poder ayudar. Así que les invitamos a poder ayudar a nuestro amigo Romel Saldívar, que hoy se encuentra muy mal de salud. Saludos para la amiga Osiris Hércules de Antio Cume. También al chino, por ahí pasa el ratito, dice el chino. Así que aquí vamos a estar hasta las 12 del mediodía, si Dios lo permite. Ahí está el amigo Rubén. Está listo, listo para recibir ahí. Él es el tesorero ahorita, él está con el dinero ahí recibiéndolo. Vamos a ver cuántas personas vienen a ayudarnos por acá con el amigo Romel Saldívar. Así que esperamos, esperamos que vengan a dejar sus granitos de arena aquí a esta pequeña maratón. Y así podamos ayudar con la mejoría de la salud de nuestro amigo Romel Saldívar. Le invitamos ahí a todas las personas para que se hagan presente y nos puedan ayudar ahí con lo que tengan voluntad. Con lo que tenga voluntad, pues todo vale, todo cuenta. Hola, así que invitaciones siempre. Pero el de Alejandra, ahí va a entrar en la caja porque dice, no, ella lo tiene. Sí, déjale que traiga un cuaderno porque como hay personas que quieren que los anoten. Así que si usted está en Estados Unidos, si quiere enviar su ayuda, pues lo puede hacer ahí a nuestras personas acá que estamos acá. Y lo retiramos acá en el agente Atlántida que tiene Agroferre Gallardo en nuestra comunidad de Sabanas de Utilá. Ahí saludo para mi tío Rodolfo, por ahí va rumbo a Zonaguera. Saludo para la prima Luz Méndez, a Frelin Saldívar también allá en Estados Unidos. Hijo de nuestro amigo Romel Saldívar. Hay que tener fe en Dios para que todo va a salir bien, que ellos se van a, él va a salir bien de su enfermedad, que no va a tener nada malo, hay que confiar en Dios y que todo salga bien. Saludos a Elvin Adonis Canales, ahí pasa el ratito con mi aportación, dice, así le vamos a estar esperando por acá. Elvin Adonis Canales, saludos. Aquí estamos, miren, Sabana de Utilá, Barrio Abajo, frente a la casa de nuestra amiga Marta Rivera, quien nos ha colaborado ahí con la energía para el sonido. Así que agradecimiento para Marta Rivera, acá Barrio Abajo, Sabana de Utilá. Así que compartan, compartan transmisión, vamos a estar un rato transmitiéndole. Estamos por acá esperando al amigo Olman, Olman Paz Guardado, de Epiocume, que va a venir por acá a colaborarnos también, a ayudarnos con el sonido. Y que le estamos esperando, que le estamos esperando a Olman y a otras personas que por ahí se nos comunicaron que van a venir aquí a acompañarnos. A mi hermana Norma Ramos, saludos. Saludos. Allí a Nectalí López, saludos a Nectalí López, allá en los Estados Unidos. Aquí estamos, Nectalí, miren, siempre haciendo la gestión para poder ayudar a nuestro amigo Romel Saldívar, quien se encuentra ahí muy mal de salud. Pues gracias a Dios ya ayer le hicieron unos exámenes y al parecer no tienen la enfermedad que algunos médicos le estaban ahí como diagnosticando. Pero gracias a Dios no, él tiene otra enfermedad que creo que va a necesitar una cirugía. No estoy muy claro cómo se llama, pero tiene algo que a él le consume la sangre. Entonces ese es el motivo de que él no tiene su sangre normal. Ya la hemoglobina le baja rápido y hay que estarle poniendo pintas de sangre seguido. Así que cuando tengamos un informe más detallado de su salud, de su enfermedad, entonces nosotros vamos a publicarlo por acá. Saludos a todos los amigos sabaneños, a los de Utilada, de Lorencito, de San José, de Juan Lázaro, que siempre circulan por esta calle. Les invitamos ahí a dar su granito de arena. Ahí está Rubén, listo con el mecate, dice, para... El que no me pare lo va a lanzar, Rubén. Ahí está mi amigo Rubén con su mecate. Vamos a colocarlo aquí para ver si las personas quieren colaborar. Ahí para Erasmo, Hernández, ahí en Estados Unidos. Vamos a ver quién más por acá. Salven Carranza, saludos hermano, Melissa Hernández. Pasen por la casa, ahí le van a dar una arenita, ahí dice Erasmo. Así que vamos a seguir por aquí hasta La Tosa. Y el que nos diga que pasen por su casa, vamos a pagar por allá para solicitar la ayuda ahí para el amigo Romer Saltíbar. Así que les invitamos siempre a colaborar. Bueno, los sabaneños son colaboradores. Ellos siempre colaboran. Ellos nunca dicen que no. Siempre están presentes. Entonces, les invitamos ahí siempre a dar su granito de arena para las personas que son necesitadas en nuestra comunidad. Por allá los amigos que siempre colaboran. Ahí está Chico, mire. Chico, algunas palabras ahí para la gente que está en la búsqueda. Ah, que manden algo si quiera. Una correnta de arena para el amigo. Así es, ahí para Romer. Aquí voy a dar cinco pesitos. Bueno, aquí está, mire Rubén. Aquí va a dar Chico, cinco lentilitas ahí. Ahí gracias a Dios que siempre está colaborando las personas. Gracias ahí a Francisco Gutiérrez. Le invitamos a colaborar, colaborar, perdón, por ahí con nuestro amigo Romer Saltíbar que encuentra muy mal de salud. Con lo que usted tenga voluntad. Así que saludos para todas las personas que siempre están por acá a través de Facebook. Axel López, saludos, Gerson Gutiérrez. También a, ¿quién más por aquí? Katie Vickers, Elvin Carranza, los mire de Texas, de veras, Elvin. Ten la gusta, no sabía, compa. También a Melissa Hernández, Ledy López, Marisol López, Berta de Saldíbar. A Elvin, a Donay Canales, Luz Méndez, Brelin Saldíbar. Bueno, por acá me van los comentarios, no los puedo leer mucho. Pero por ahí les invitamos, les invitamos a dar su granito de arena para colaborar con nuestro amigo Rodomel Saldíbar, acá de la comunidad de Sabana de Utilán. Estaremos hasta las doce, hasta las doce del mediodía. Si usted quiere mandar a alguien de su familiar a dejar su granito de arena, aquí vamos a estar, aquí en nuestra comunidad. Por ahí viene nuestro amigo, nuestro amigo Juan Ortiz, popular sopita, que también es uno de los organizadores. También que él también está siempre apoyando a nuestro amigo Romel Saldíbar y a cualquier persona que tenga necesidad de nuestra comunidad, cualquier proyecto, él siempre está pendiente. Juan Ortiz, aquí viene llegando ya. Así que, saludos para todos los amigos y amigas que siempre están por ahí colaborando. Juan Hernández, Wendy Oseguera, están a través de Facebook. Compartan ahí transmisión para que pueda llegar a más personas. Este video por ahí lo vamos a transmitir también a través de mi canal de YouTube. Leonardo Ramos, soy Catracho504, por ahí lo pueden buscar después a través de YouTube. Donde tenemos un canal ahí donde subimos videos de nuestra comunidad, de las personas que necesitan su ayuda. Entonces, ahí lo vamos a transmitir, a reproducir a través de YouTube. Saludos para Nary Rivera, Nary Hernández de Agroferre Gallardo. Ahí les invitamos a los amigos que si quieren ayudar desde Estados Unidos, ahí está Agroferre Gallardo, quien cuenta con un agente Atlántida. Aquí estamos, barrio Abajo, en Sabana de Utilá, en casa de Marta Rivera. Aquí estamos esperando a los amigos que puedan venir a dar su granito de arena. Lilian Villanueva, saludos. Aquí les esperamos, maratón, pequeña maratón a beneficio de nuestro amigo Rodomel Saldívar, quien se encuentra muy mal de salud y está allá en la ciudad de San Pedro Sula. Ahí que les invitamos, les invitamos ahí a ser participativos de esta noble causa. Dios le bendiga, bendemente, por su bonito gesto, Leo, dice Yadira Valle. Gracias, Yadira. Aquí hacemos lo que podemos para poderle ayudar ahí a nuestros amigos. Saludos para Gallardo Gutiérrez, Tomás Castillo, Don Tomás Castillo. Saludos a Anson Aguera también, saluditos. Ahí que seguimos, seguimos invitándole, saludos para Dunia Solís. Seguimos invitándole ahí a colaborar ahí con todas las personas que siempre nos necesitan. Y hoy en especial a nuestro buen amigo Rodomel Saldívar, quien encuentra muy mal de salud. Les invitamos a dar su granito de arena para poderle ayudar ahí en su recuperación de su salud para nuestro amigo Rodomel Saldívar. Para todos los amigos que nos visitan, puedan colaborar ahí con lo que tengan voluntad de un lempira para arriba, pues, todo cuenta. Así que les invitamos a dar su aporte, aporte voluntario. Saludos para Marlon Rivera. Saludos para todos los sabaneños, todos los sabanas de Utilá. Ya estamos esperando por acá a nuestro amigo también Lorenzo Canales, quien viene a colaborar. También Lorenzo Canales forma parte del patronato de la comunidad de sabanas de Utilá. Por aquí estamos. Bueno, creo que el patronato ahorita no ha venido solamente yo, no es mi persona. El patronato de la comunidad lo ha venido mi persona. Estamos esperando demás compañeros para que puedan venir a hacer presencia y poderle ayudar a nuestro amigo Rodomel. Apoyarle por acá, acompañar aquí en la pequeña marazón para poderle ayudar ahí a nuestro amigo Rodomel Saldívar. Con un granito de arena, con lo que tenga voluntad, será bienvenido ahí la colaboración para nuestro amigo, para que pueda recuperar su salud. Así que les invitamos, amigos y amigas, les invitamos hoy acá, Barrio Abajo, pequeña maratón para poderle ayudar a nuestro amigo ahí, Rodomel Saldívar, con su enfermedad. Saludos para Daniela Vallecillo. Bueno, por acá llegando. Más personas colaboradoras ahí para ayudarle a nuestro amigo Rodomel Saldívar. Ahí viene ya otro compañero, el patronato de la comunidad de sabanas de Utilá. Aquí estamos para ayudar a Rodomel Saldívar. Saludos para Daniela Vallecillo. Un llamado ahí a los amigos mototaxistas que nos puedan colaborar también. Con lo que tenga voluntad para la salud de nuestro amigo, para que pueda recuperar. Saludos para Yadier Rivera. Saludos ahí para los amigos Valdivieso. Gracias ahí por su aporte, por su colaboración. Bueno, esta pequeña maratón para los amigos que están en Estados Unidos es para ayudar a don Rodomel Saldívar, el presidente del patronato de la comunidad de sabanas de Utilá, quien se encuentra muy mal de salud. Él está en San Pedro Sula y entonces necesita de su aporte, de su ayuda, de su colaboración, de su granito de arena para poder pagar gastos médicos. Entonces, ahí les invitamos a los amigos a que puedan colaborar, a los que están en Estados Unidos, a los que están aquí en nuestra comunidad. Ayudarle con lo que tengan voluntad. A don Rodomel Saldívar de la comunidad de sabanas de Utilá. Hoy hacemos esta pequeña maratón en el barrio abajo de sabanas de Utilá. Ahí que les invitamos. Gracias ahí a todos los amigos. Vamos a subir el video a través de YouTube, a través de mi canal Leonardo Ramos. Soy Catracho504. Gracias.